Con Casado, el PP, quieren retroceder 40 años atrás, ha reprochado Pedro Sánchez al Partido Popular, en la clausura de la Conferencia Autonómica del PSOE de Extremadura, que se ha realizado este domingo en Mérida. El líder del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno por ese partido en las próximas elecciones generales, ha recordado que los populares han estado llegando tarde pero al final llegaron a los avances sociales que se han producido en España, como la ley que permite las bodas entre personas del mismo sexo, o la misma ley del aborto. Pero ahora no quieren llegar, ha manifestado. Quieren fundirse con la ultraderecha y por ahí no vamos a pasar, asegurado Sánchez. Ha insistido ante los militantes extremeños del PSOE, que en los ocho meses de gobierno del PSOE, se ha hecho más por la justicia social de este país que en los siete años del PP. Hemos demostrado, gracias a la moción de censura, que otra España es posible, ha expuesto el secretario general de los socialistas. Sánchez ha criticado el modelo político que Casado dice defender. Asegura que para poder pagar las pensiones hay que dejar de reconocer el derecho de la mujer al aborto. Las pensiones no se garantizan recortando los derechos de nadie. Y menos de las mujeres de este país, ha agregado. Quieren un país de ciudadanos de primera y de ciudadanas de tercera, ha insistido. El presidente del gobierno la ha querido no sólo apelar a la izquierda, sino que se ha dirigido a la España moderada y sensata para evitar un gobierno de extrema derecha. Si no hay movilización, la abstención puede dar el triunfo al extremismo y los posicionamientos más ultras y hacer retroceder, el país ha advertido. También se ha referido a la imagen de populares, CS y Vox en la plaza de Colón, en la manifestación de la pasada semana, que representa la involución, una fotografía que va contra la historia. Ha insistido en que el pasado no puede ser el futuro de ninguna sociedad, aunque ha asegurado que el PSOE se siente muy orgulloso de su historia. Otros tendrán que explicarla, ha espetado. Moción de censura Sánchez ha reiterado que la moción de censura al gobierno de Rajoy era necesaria para regenerar la democracia y limpiar, después de que la justicia dictara una sentencia de financiación irregular y enriquecimiento ilícito del PP. Un partido que, desde entonces, insulta. Pues no tiene argumentos ni razón, y quiere dar ejemplo de patriotismo, algo que no es gritar, viva España, todo el día, es trabajar todos los días, para que en España se viva mejor, pero todos y todas. Por ello, tras el 28 de abril, su primera medida ha dicho, como ya lo hizo el sábado en Sevilla, será aprobar unos presupuestos generales del Estado Sociales, en los que latirá la educación equitativa, una formación profesional excepcional y la universidad. Voto seguro en el mismo acto, el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reivindicado el voto seguro y que no traiciona para el PSOE como garantía de progreso frente a los partidos de la derecha que representan una política que supone el regreso, la reacción, el freno. No hay más que dos caminos, el progreso o el regreso, el impulso o el freno ha dicho Fernández Vara en su intervención en la clausura de la conferencia, donde ha reivindicado el progreso, la igualdad, la esperanza, pero sobre todo la política que cambia la vida de las personas que según ha dicho representa la política del PSOE. Un acto celebrado en uno de los pabellones del IFM con más de uno. 200 personas en su interior y más de mil fuera, según el propio Vara, que no han podido entrar, y al que ha asistido el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.